Duro Un ritmo que mi país ha abandonado mucho Por decirlo así Porque yo digo que este ritmo es A esto se le llama mambo Y deberían seguir haciendo ese ritmo Porque mira como una española viene y agarra este ritmo De República Dominicana Y que bien se escucha señores Que dura se escucha Rosalía en esto Y un video sencillo señores Esta canción se ha viralizado tanto Que hasta video le sacó Y se volvió un super tema Un tema buenísimo Vámonos Rosalía Señores el que quiere ir a gozar Desestresarse full Tiene que ir a República Dominicana No sé si estoy allá Pero allá hay muchas playas lindas La gente muy 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 chévere Y tú te desestresa pero enseguida Rosalía me encantó el video Rompió palo Pero palo señores Recuerden regalarme un like Y suscribirse Si gustan Ya tu chave pídeme cualquier reacción Ahí debajo Que estamos super activos Señores de Cheneco Show ¡Gracias por ver!